Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Nuevo recibo ANSES, jubilados y pensionados. Mientras la ANSES continúa con el calendario de pagos de septiembre, mantiene activa la página de Mi ANSES para que todos los jubilados y pensionados puedan consultar su recibo de sueldo. Los pasivos, sus tutores o los apoderados van a poder consultar el recibo de sueldo y como leerlo de manera 100% virtual ingresando con el CUI y la clave de la seguridad social correspondiente. Para ello hay que ingresar a la página de Mi ANSES, completar el CUI y la clave de seguridad social correspondiente. Para ver e imprimir el recibo de jubilación o pensión, hay que ingresar en la opción jubilados y pensionados y después, a consulta de recibos. ¡Gracias!